Hay muchas cosas que comentar en este capítulo. Tenemos dos temas y algunas buenas y malas noticias de ministros, ministerios, etcétera. Pero miren, vamos al grano con el tema de la alianza. Y lo primero que les voy a pedir es que no se dejen engatusar, no se dejen manipular con la contranarrativa que está circulando, la cual plantea que es chisme, que es invención de los youtubers, de los colegas comentaristas, el hecho de la propuesta que se ha hecho, la de Danilo, porque eso es cierto. Oigan bien, eso es cierto. Danilo sí ha propuesto la mutual Abel Martínez, candidato presidencial. Omar Fernández, candidato a vice. Eso es verdad. Pero hay quienes, en una visión ortodoxa, o más bien cándida de la política dominicana, cuando venga un comentarista que no pertenece al tinglado de ese partenón de comentaristas clásicos, que son, sin lugar a dudas, el lexema de nosotros. Pero si no lo dice un comentarista clásico, tiene que ser una invención de un youtuber. No, señores. Es cierto. Danilo Medina está proponiendo la fórmula Abel Omar. ¿Por qué? Porque las bases, y esto es algo que dije hace dos meses, y se lo comenté al doctor Julio Jacín. Doctor, es que no son dos partidos que están conversando para unirse. No, es un mismo partido que se bifurcó. Por lo tanto, es la misma base. Al ser la misma base, el grado de entendimiento abajo es más orgánico y crea un peso que le hace presión a la cúpula. Porque es una misma base, presionando y pidiendo la unidad de lo que se supone que no tenía que estar separado. Pero en esa misma línea, y para hacerlo más humanamente complejo, adivinen qué. La base entiende que esa separación se dio debido a la incapacidad de los dos máximos líderes en ponerse de acuerdo para mantener el mismo barco a flote. ¿Y qué significa eso, señores? Significa entonces que en términos de moral del poder, esa base se siente legitimada para desoír a esos líderes. Yo no voy a repetir esto que acabo de decir, pero es algo muy importante. Si usted lo escuchó y lo retuvo, amén. Bien por usted. Esas bases sienten por lo ya dicho que tienen toda la razón para ser escuchadas. Y tanto en el PLD como en la fuerza del pueblo, lo que hay es un canto unísono. Lo que hay es una voluntad que va en una única dirección. No se trata de dos bases a las que hay que convencer por el bien y la unidad. No, 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 no. Esas bases están claritas, señores, y lo están porque es una única, es una misma base. Entonces, esta propuesta es un fuetazo para Leonel, hay que decirlo. Porque Leonel, en su cosmovisión de las cosas, entiende que si se habla de una candidatura única, tiene que ser él, porque él es el tres veces mandatario, él es la figura más sonora y reconocida en este país. Eso es cierto. Por encima de Abel Martínez, quien está haciendo sus pininos en el ámbito presidencial. Pero cuando usted le pone a Omar Fernández como candidato vicepresidencial, usted está exponiendo las ansias de poder de Leonel. En pocas palabras, Danilo Medina está reciclando el libreto que él utilizó con Margarita para enrostrarle a Leonel, que a él lo que le interesa es ser él esa figura. Pero ahora le toca una tecla mucho más sensible, la de su propio hijo. Entonces, todo eso que a muchos ortodoxos le parece un drama formulado por la mentalidad colectiva de unos cuantos youtubers, no es otra cosa más que la propia realidad. Porque el bendito partido ese está sumido en un drama, en su propio drama. La situación es que las bases están pidiendo una candidatura unida desde ahora. Las bases de ambos partidos no quieren que se la jueguen y que no, que mira, que en la segunda vuelta vamos a ponernos de acuerdo. Si tú quedas tercero, me apoyas a mí. Si soy yo que quedo tercero, te apoyo a ti. No, 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 no. Las bases del PLD y la fuerza del pueblo que al final del día es una misma base, no quieren, no desean que sus líderes se corran con esa chanza. ¿Y por qué? Bueno, están alarmados porque se han creído el cassette del oficialismo de que Luis Abinader se va en una primera vuelta. Entonces, si Luis se va en una primera vuelta, no tiene sentido apostar a que el que quede tercero apoye al segundo, porque no habrá segunda vuelta. Ahora, si nos unimos a priori de cara a la primera vuelta, tenemos dos mayores posibilidades. Una sería ponérsela difícil al PRM y enviarlo a una segunda vuelta, punto uno. O la otra, ¿por qué no pensar que nosotros podemos sacar el 50 más uno y ganar en esa primera vuelta? Eso es lo que están pensando las bases. Pero yo dije aquí una vez, ni a Danilo ni a Leonel les importan sus respectivas organizaciones políticas, a no ser vistas como una especie de trampolín o resorte para concretizar sus propias ansias de poder. Entonces, Danilo, para ponérsela difícil a Leonel y que tiene menos interés en llegar al poder, porque no se trata de él, sino de un candidato que compromete su propio liderazgo. Pero Leonel sí quiere, porque cuando él gane, el líder de la fuerza del pueblo será él. Y de cara al PLD, en la distancia cercana, se vería como un líder apetecible. Pero lo de Danilo es otra cosa. Y por eso, magistralmente, procura comprometer y o exponer a Leonel con el caramelito envenenado de, mira, tu hijo Omar, candidato vicepresidencial, tu hijo, vamos a darle así, Leonel. En pocas palabras, a ese segundo y de cara a las bases, Danilo Medina ha tirado una carta que compromete a Leonel con el potencial de hacerlo quedar como el malo de la película. Señores, tenemos un proyecto para las, y ya esto es cambiando de tema, para los emprendedores que tienen en carpeta formalizar sus empresas. Se llama Parvenu, es un proyecto a través del cual con los presupuestos más competitivos del mercado, tú podrás formalizar tu empresa, ya sea si es individual o ya sea si es SRL, en un tiempo, en un tiempo, digamos, más que razonable, en un lapso de una semana o menos, y que se te entregue tu empresa lista para operar, pero en lo adelante con todas las asesorías a nivel de recursos humanos, a nivel de contabilidad, a nivel de manejo de impuestos, de manera que tú te puedas concentrar en el funcionamiento de tu empresa y tú le dejes a Parvenu, oiga bien, Parvenu, todo lo demás. En el 829-741-3061, puedes consultar sobre los presupuestos para hacer realidad tu empresa. Tienes un tiempecito no formalizado y ya quieres dar ese paso. Bueno, pues, con Parvenu lo vas a lograr al precio más competitivo del mercado. Continuamos porque hay más que comentar en este capítulo. Señores, antes de continuar con el tema, tengo una noticia buena y una mala, y tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas. Miren, oigan esto. En el distrito municipal de La Siembra, ubicado en Padre de las Casas en Azoa, se está celebrando ya, o los residentes de allí, un año y medio de abandono, ya que hace un año, y esto es para el ministro que ha estado muy ocupado trabajando estos días, pero él tiene que saber que cuando en una localidad ven que se está trabajando en otras y eso se comunica, ellos inmediatamente se fijan en las cosas que hay que, o no están completas, o hay por hacer en su lugar de hábitat, y de inmediato comienzan a hacer llegar cosas a uno, y esto es una de ellas. Así que, atención al ministro de Obras Públicas, porque la gente de Azoa, en Padre de las Casas, está hablando de la constructora Armagedón Group, que imagino fue contratada por el ministerio para el inicio de los trabajos de la reconstrucción de los caminos vecinales que nunca se empezaron. Atención, ministro de Obras Públicas, estoy hablando de la constructora Armagedón Group, que según esta denuncia que me hacen, pasaron por allí, colocaron el letrero de que eso se iba a comenzar a construir, y ya hace un año y medio de eso, y no han pasado por ahí. Esto es en la comunidad La Siembra, en Padre de las Casas, Azoa. Ministro, vaya por ahí y pregunte por qué la constructora Armagedón Group no está haciendo su trabajo. Lo están haciendo quedar mal sin necesidad, ministro. Pero aquí tengo entonces una buena noticia, que nos envían también, pero ya tienen que ver con otras obras, en María Trinidad Sánchez. Esto es ya lo positivo, por así decir. Con una inversión que supera los 700 millones de pesos, el presidente, oigan esto, el presidente y el ministro de Obras Públicas de la Igna Ascensión, dejaron inaugurados en la provincia María Trinidad Sánchez un conjunto de carreteras que aumenta el acceso intraprovincial de más de 20 comunidades de la provincia María Trinidad Sánchez. Por ahí estuvo el presidente. Y también hay que decir que de la Igna Ascensión, que como ustedes sabrán es el ministro, dijo que se realizaron con una inversión de más de 700 millones de pesos y que constituye con el cumplimiento de una promesa que hizo el presidente Luis Abinader a los comunitarios de esa zona. Estamos hablando de una mayor interconectividad en la provincia María Trinidad Sánchez. Ahora sí. Señores, leí en la prensa el tema que el de que al Zacateclas, y hago la aclaración porque nosotros hemos usado la palabra Zacateclas y la gente ingenuamente nos corrige diciendo Zacatecas. No, señores, no es Zacatecas, es Zacateclas. Si usted se va al diccionario, Zacateclas está reconocido como una palabra en desuso que se utiliza en República Dominicana para referirse a las personas que en los cementerios se encargan de sacar cuerpos inertes y o cadáveres. Ahora bien, la palabra Zacatecas es un vocablo que se usa o que viene de la región del Zacatec de México y en esa región el término Zacateca hace referencia a las personas que quitan la hierba, personas que eliminan la hierba, ¿no? Eso es un Zacatecas, pero ese término se usa en México. El diccionario reconoce para República Dominicana la palabra Zacateclas como el individuo que opera en los cementerios retirando los cuerpos. Entonces, el término Zacateclas es el correcto. Hay gente que nos ha corregido usando el chat GPT y yo les digo, bueno, pero chat GPT o el diccionario de la Academia de la Lengua, ¿a quién le creo? ¿A quién usted le creería? ¿Al diccionario de la Academia de la Lengua o al chat GPT? Respóndase usted mismo la pregunta. Señores, al grillo, por favor producción, el nombre del grillo, ubíquenmelo. Gracias. El grillo le van a cantar prisión preventiva. Y no solo esto es arbitrario, porque si usted va a los protocolos legales para identificar cuando a una persona le toca prisión preventiva, al grillo no le cae ninguno. Es una frustración con la prisión preventiva pedirla para el grillo, el Zacatecas. Pero además, darle prisión preventiva al grillo es presuponer que él y el administrador del cementerio son los responsables de esta desgracia cuando no es así. Si usted me dice a mí, claro, esto es un escenario bizarro que voy a plantear ahora. Si usted me dice a mí que le entregaron... Hilario Pascual, gracias. El grillo el sacateclas. Hilario Pascual. Si usted me dice a mí que a Hilario Pascual el grillo le entregaron esos cuerpos con vida y después aparecen inertes, ¿cuál cadáveres? Bueno, pues perfecto. Hay algo ahí. Pero a él le entregaron esos cuerpos sin vida. ¿Qué pasó en todo ese periplo? ¿Cómo es posible que ahora se pretenda prisión preventiva para Hilario el grillo, Hilario Pascual? Y ni siquiera se pretenda investigar a la directora del hospital Ciudad Hambos. Tenemos que descartar la hiatrogenia. ¿Y qué es la hiatrogenia? Bueno, la mala práctica médica que desemboca en un perjuicio para el paciente. Eso es la hiatrogenia. Claro, hay un debate filosófico deontológico en torno a qué es exactamente la hiatrogenia porque ya cuando nos adentramos en la disquisición del tema como tal, hay quienes plantean que no se trata de una mala práctica médica simplemente porque se van entonces al aspecto de la conciencia en el sentido de, bueno, pero ese médico ejecutó o llevó a cabo una mala práctica médica porque él desconocía que lo estaba haciendo como tal. O se trata de un médico o un profesional de la salud que llevó a cabo una mala práctica médica de manera consciente, pero aprovechando con alevosía y premeditación que su paciente ignoraba eso. Y eso es otro debate. Ahora bien, entonces ahora el Zacateclas es el villano de la película. Entonces ahora le vamos a cargar el dado a este señor. Prisión preventiva tres meses y nadie se va a preocupar en investigar por qué o a razón de que esos recién nacidos llegaron en esa condición a ese cementerio. A razón de que no aparece por ninguna parte rastro alguno de los familiares de esos neonatos en ese relato. Primero habría que investigar todo eso y después llegar donde el Zacateclas a quien, repito, le entregaron esos cuerpos sin vida. Usted que me está viendo no tiene conciencia de lo grave que es esto. Lo grave que es pretender que el Zacateclas es el único responsable y sacar de la ecuación al hospital. Es darle patente de corzo. Es darle luz verde. Es darle carta blanca para que actuando a sabiendas de que no tendrán ningún régimen de consecuencia. En lo adelante sigan maltratando y cualquerizando la dignidad de la vida humana. Porque no solo se trata de que pasó algo ahí que no sabemos, sino de que ni siquiera se preocuparon, ni siquiera se preocuparon por darle un entierro digno a esos niños. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo era uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gane, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquina. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Y hablando de audiovisuales, tu empresa o tu proyecto personal puede ser recopilado, proyectado a través de las cámaras de resorte media para que tengas tu contenido en redes sociales que comunique de qué trata tu empresa. Lo podemos colocar en todos los idiomas que quieras, inglés, francés, en fin. Material entregado en 72 horas es un servicio diseñado para dar a conocer tu servicio o empresa y que pongas a correr ese material en tus redes sociales a un presupuesto que diría, caramba, que es el más competitivo del mercado. También recuerda que en resorte media tenemos alquiler de espacios para producción de contenidos en plataforma. Nos vemos en el próximo capítulo. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información.